Aprende a decidir bien en tu vida Primera de Samuel 15 Después Samuel dijo a Saúl Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel Ahora pues está atento a las palabras de Jehová Así ha dicho Jehová de los ejéritos Yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel A oponérsele en el camino cuando subía de Egipto Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene Y no te apiades de él Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho Vacas, ovejas, camellos y asnos Versículo 7 Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Ashur Que está al oriente de Egipto Y tomó vivo a Agag, rey de Amalek Pero a todo el pueblo mató a filo de espada Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag Y a lo mejor de las ovejas y el ganado mayor De los animales engordados De los carneros y de todo lo bueno Y no lo quisieron destruir Mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron Y vino palabra de Jehová Samuel diciendo Me pesa haber puesto por rey a Saúl Porque se ha vuelto en pos de mí Y no ha cumplido mis palabras Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche Versículo 13 Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo Bendito seas tú de Jehová Yo he cumplido la palabra de Jehová Samuel entonces dijo Pues que valido de ovejas y bramido de vacas Es este que yo oigo con mis oídos Y Saúl respondió De Amalek lo han traído Porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas Para sacrificarlas a Jehová tu Dios Pero lo demás lo destruimos Esas son las cosas más equivocadas y erróneas Que una persona puede hacer Cuando Dios establece algo es para cumplirlo Dios te hace un llamado para que cumplas una misión Dios llamó a Saúl y lo unge como rey Para que cumpliera una misión Dios te llamó a la iglesia Dios te llamó a ser parte de su pueblo Para que cumplas una misión Sin embargo hay cristianos que no están haciendo literalmente nada Y mientras uno esté obedeciendo a Dios Uno nunca se aburre en la vida cristiana Cuando se aburre en la vida cristiana Cuando uno hace nada para Dios Cuando uno es desobediente Cuando uno le lleva la contraria a Dios Eso le pasó a Saúl Dios le dio una instrucción La palabra de Dios es una instrucción Para cumplir con una misión Y la misión era usted va a irse a levantar Yo he decidido Dios dice Yo he decidido acabar con Amalek Porque Amalek fue un pueblo Que cuando mi pueblo israel estaba en Egipto Y salió esa esclavitud En pos de la tierra prometida Este pueblo se le opuso Y le hizo la vida imposible A mi pueblo Y tuve que derrotarlo No era No era lo que tenía que hacer Amalek Amalek tenía que simplemente entender Que era el pueblo de Dios Y dejar pasar al pueblo de Dios Pero no quiso dejarlo pasar Y le tocó a ellos En medio de su cansancio En medio de no tener experiencia en la guerra Enfrentar la guerra contra Amalek Y tener que vencerlos Pero eso que hizo Amalek Dios lo trajo a juicio Y levantó a Saúl Y lo llamó para que cumpliera Los juicios de Dios Usted está llamado por Dios A cumplir juicios del Señor A cumplir mandatos de Dios Tenemos que ser conscientes De las cosas de Dios No puedo cambiar la gloria de Dios Por la gloria de los hombres Mi prioridad es Dios Saúl se olvidó de eso Y Saúl hizo lo que le dio la gana La semilla en tu vida Son tus decisiones Pasan primero por un pensamiento Y lo primero que tienes que hacer Es pensar bien oís Y Saúl terminó deseando lo malo Y haciéndolo malo Entonces lo que tú piensas Tienes que pensar bien Y tienes que oxigenar Y limpiar tus pensamientos Pero igualmente es necesario Identificar que es lo que usted quiere Que es lo que Dios quiere que usted haga Que es lo que Dios quiere que usted haga Santiago 1.14 Dice todo lo contrario Cada uno es tentado Cuando sus propios malos deseos Lo arrastran y seducen Luego cuando el deseo Ha sido concebido Engendra el pecado Y el pecado una vez Ha sido consumado Da a luz la muerte La paga del pecado Dice la palabra Es la muerte Y algo va a morir en tu vida Si usted y yo Si pecamos Algo va a morir Algo vamos a perder Nunca el pecado Nos deja libres De perder algo O de que se muera algo Incluso gente que pierde La propia vida En medio de su pecado Y paga a veces con lo más preciado Que es la muerte de un familiar La muerte de un hijo La destrucción de un matrimonio La quiebra de una empresa O simple y llanamente La pérdida de un ministerio Y hay gente que nunca más Vuelve a levantarse Porque simple y llanamente Nunca se arrepintió Prueba 28.13 Dice el que encubre su pecado No prosperará Pero el que lo confiese Y se aparta Este alcanza misericordia Yo veo gente jugando con eso Veo gente en rebeldía Veo gente creando divisiones En las iglesias Divisiones en los hogares Divisiones en las familias Con sus palabras Con sus planteamientos Lo que hace generar inquietud Angustia en un hogar Angustia en una iglesia Angustia en un trabajo Y Dios está viendo La gente que está utilizando Su boca para generar Angustia y división En un hogar O en una iglesia O en un trabajo Y Dios trae juicio Sobre aquel que genera división Y tú tienes que tener Autoridad y dominio propio Primera de Corintios 10.23 Dice todo me lícito Pero no todo conviene Todo me lícito Pero no todo edifica ¿Qué tiene de malo? Dice la gente ¿Pero qué tiene de malo esto? ¿Qué tiene de malo lo otro? La pregunta no es ¿Qué tiene de malo? Dios te lo mandó a hacer ¿Dios te dijo que lo hicieras? No, yo tengo un criterio Yo tengo un concepto Sobre eso Dios me guarde De tus criterios Y tus conceptos Porque por el criterio El concepto del hombre Eva fue engañada Y seducida Y metió el pecado A su casa Y su casa fue destruida Su propio hijo Mató a su propio hermano Esto es una destrucción Terrible para un hogar Por tu criterio Y por mi criterio Hemos echado a perder Lo que sea No, ¿Qué dice Dios, hermano? Dios me mandó a hacer eso La palabra de Dios Lo respalda Dios lo justifica Dios lo enseña Ah, pues que no Entonces no lo hago Sale Tenemos que ser firmes Y mantenernos en las decisiones Que Dios nos entrega Manténgase firme, hermano No por un problema Deje de hacer Lo que Dios lo manda a hacer Ah, tengo un problema En la empresa No deje de hacer Lo que Dios lo manda a hacer En la empresa Por un problema Tengo un problema Con mi marido No deje de hacer Lo que Dios lo manda a hacer Por un problema Ah, tengo un problema En la iglesia No deje de hacer Lo que Dios lo manda a hacer En la iglesia Por un problema Problemas tenemos todos La mano de sapos Que uno tiene que tragarse En la vida Son muchos Yo me he tragado Sapos al ajillo Sapos Salsa criolla Hasta sapos crudos Me he tenido que tragar Porque hay gente Muy delicada Y muy fragilita Y el diablo Trata de desanimarte Porque alguien Habla mal de ti Porque alguien No te agradece Porque alguien Simplemente se portó Mal contigo Y ya quieres tirar Todo a la basura No, tú no vas a tirar Nada a la basura A la basura Vas a tirar el engaño Del diablo Y tú te vas a levantar En Cristo Y el Señor Te va a respaldar Y tú te vas a levantar Para cumplir con ese Propósito de Dios Y tú te vas a levantar